El programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad 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 de 12, si no estás metido no le haces paso 12, 12 12, si no estás metido Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa El balón ¡Vamos, Joseph! 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 No se ha de espacio, mira. Simple. Igual. Centro. Dale. Simple. Igual. Centro. Dale. Simple. Igual. Centro. Dale. Despídase. De ascension. De ascension. Ben.